Tijuana, Baja California, seguimos con la crónica urbana y ahora nos vamos hasta la colonia El Florido 1 y 2 donde nos encontramos en el boulevard Las Fuentes, aquí nos podemos encontrar que frente al CECITE El Florido encontramos un cruce y también un retorno para los automovilistas que están utilizando este boulevard principal vemos la problemática y algunas denuncias de los vecinos es que frente al restaurante de una de las empresas importantes llamada Mariscos Titos, muchos de los comensales y algunas personas utilizan el cajón que se encuentra mero enfrente del restaurante para estacionarse esto en línea roja que podemos ver, impidiendo que los automovilistas puedan hacer su retorno de manera rápida, de manera con precaución y esto también provoca que cuando hay estudiantes se genere un caos en esta vialidad a ustedes les ha tocado oír qué opinan al respecto, seguimos con más en CNR Noticias